Vamos a restar ángulos, ¿vale? Si yo tengo 13 grados, 45 minutos, 32 segundos y le resto 4 grados, 27 minutos y 18 segundos no tengo ningún problema, ¿vale? Resto de 8 a 12, 4, me llevo 1 de 2 a 3, 1 de 7 a 5, 8, me llevo 1 1, de 4 a 13, 9, ¿vale? Pero, imagínate que pongo 13 grados, 45 minutos, 23 segundos y 4 grados, 27 minutos 43 segundos, no, 43 no, 45 Houston, tenemos un problema ¿Por qué? Porque este número es más chico que este Es verdad, más grande que este ¿Y qué? Hay que tachar el 23 Hay que tachar el 23 Pobrecito el 23, ¿por qué lo va a tachar? Bueno, tacha el 23, ¿y qué? Es para quitarle 1 al de al lado Y sumarle 60 a... Ahí está Entonces te queda Vamos a ver, vamos a ver Este número No se puede restar de este Ya Entonces lo que hace es coge un minuto Y como un minuto son 60 segundos Coge 60 y se lo suma a este Y ahora sí puedes hacerla 4, 13, 8, me llevo 1 38 De 7 a 14, 7, me llevo 1 1 y 9 ¿Vale? 11, más adelante Más difícil todavía Esto es como el circo 13 grados 17 minutos 23 segundos Menos 4 grados 43 minutos 45 segundos ¿Qué hago? No son 43 No No El 23 se tacha Se coge Uno de aquí Y se queda 16 aquí Y se le suman 60 O 63 ¿Cómo? Se coge un minuto de aquí Que son 60 segundos Y se suma aquí ¿Para qué? Para que este sea más grande que este Y se puede restar ¿Vale? Pero todavía no se puede ¿Por qué? Porque este es más chico que este Otra vez Este es más grande que este Entonces Nos quedan 12 grados Ahí está Quita un grado de aquí Y suma 60 minutos aquí Te queda 12 grados 76 minutos 63 segundos ¿No vale por un minuto? ¿Cómo? 83 ¿Qué pasa? Te puede pasar No, no No Porque si lo pasa minutos Está haciendo el tonto Si le he quitado aquí De minutos ¿Para qué lo va a pasar otra vez? No No se puede hacer Ahora sí se puede Porque este es más chico que este Y este es más chico que este Y ya lo hago ¿Vale? Fácil, ¿no? Porque la recta es larga ¿El qué? No, la recta no es larga Es que ya lo está Si yo lo quiero poner Para que veáis Paso a paso Como se hace ¿Vale? ¿No?